Uno se despide insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor Este mediodía Donde encontrarás Donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacha Ya no partas Ya no partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Las devora el tiempo Donde encontrarás Donde encontrarás Donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida La mesa tendida Por eso muchacha Ya no partas Ya no partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Las devora el tiempo Un Mundial Un Mundial Un Mundial Y a las cosas kurz Sefs Un Mundial Un Mundial Un Mundial Segunda Gracias por ver el video